Chelly, soporte leal y versátil que adoptamos como nuestro en la LLA, nos ha demostrado ser un líder en tan solo un año de presencia en Latinoamérica. Se ha robado el corazón de muchos no solo en la grieta, sino también con los fanáticos que lo siguen por su sonrisa y ese carisma que lo caracteriza. Es quien lleva la mayor parte de la comunicación en Isurus, siendo la barrera del lenguaje un mito, logrando alcanzar el Mundial. Chelly definitivamente es una persona con la que me identifico. Esa perseverancia, esas llamadas arriesgadas, tiene una lectura y una percepción de juego envidiable, haciendo el trabajo de sus contrincantes bastante complicado. Es el ancla, el defensor, el protector del lado inferior del tiburón que busca en este año 2022 darle un momento de felicidad a nuestra región. Gracias.